Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me gustas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy O me sorprendes o de ti Márcate las sombras Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me gustas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy O me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tú después vas a volver Me gustas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy O me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Junto a mí, tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Cada luna entiende lo que siento al tenerte Junto a mí, tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y continuamos con a todos ustedes Alcalde de la Sonora con más ritmo y sabor